Miren que los envío como corderos en medio de lobos. La mañana de este jueves partió del mundo terrenal el padre José Manuel Castañeda, párroco de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Valledupar. El padre de 81 años, de edad, oriundo del Retiro, Antioquia, venía presentando problemas de salud a raíz de una aneurisma abdominal. Castañeda, por más de 60 años, estuvo al servicio de la diócesis de Valledupar, animando y fomentando la vida cristiana a la comunidad cesarense. Su aporte generoso del Evangelio se extendió a diferentes parroquias del Cesar, La Guajira, entre otras regiones, donde el padre se ganó el cariño de todos los feligreses que a diario visitaban el Templo de Dios. Su cuerpo permanecerá en cámara ardiente en la Iglesia de la Inmaculada Concepción hasta mañana viernes.